¿Quieres saber cuál es mi legado? Mi legado, le va a gustar a todo el mundo menos a ti Pa' tu mujer venir, se tiene que pensar en mí Hay uno que vive en bailarín, también en Fuertachón Y en el toto a su mujer le dejamos un chichón Yo vengo controlando de los tiempos de manyao Mamá huevo de caballo de mayao Tú nunca te has buscado, mejor quédate callao Si no estás frío, con el actor tiene un poli se ha cortao No tiene pito a la pinta, ni caje bala De tener los granos pa' vaciarla, pa' latino se embala El que nace un herrera, te corre en el autódroma, en la calle y en la acera Te veo en cancaneo, haciendo mueca Mis shows son mundiales y los tuyos de discoteca Cero divareo, vámonos directo al grano Tu envidia y demagoya te convierte en un gusano Yo me despierto en un PH de 20 melones Y en el parqueo tengo 12 millones Ay, sí, estamos a mojar todos los carros y los penjao Pero rapa, con tu abuela, tú viví alquilao Que quieras pa' que se prepare pa' la guerra Tengo un peine que te deja pa' que te eche en tierra Los toto son pecha de leche y yo le tiro mi aun Un polvo de una hora caliente, pisao No hay forma que el loco se le sigue en la cabeza Bájame a tu maná, pa' estar conmigo, reza Me la comi desde esa, yo no tengo vida y cena Y en la madrugada le saqué la maizena Baila a tu cuerpo alegría, macarena Mueve esa chapa que es la va a macarena Bájame a tu cuerpo alegría, macarena Mueve esa chapa que en la vaina te abuela La pistola recorta de mi coro, tiene un funky Y en tona más duro que es luponsi Qué lindo sonar las cortes en Autotune El Arpen Rd, Tiny, con Looney, Tum, Tum, Tum Qué lindo sonar las cortes en Autotune El Arpen Rd, Tiny, con Looney, Tum, Tum El Arpen Rd, Tiny, con Looney, Tum El Arpen Rd, Tiny, con Looney, Tum Tú sabes lo que quiero, dónde está No le pare bola, voy pa' allá Sacato, que voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Saca top, que voy pa' allá El mexicano me espera en él es pa' allá Pa' darle pendimiento de Europa No me vienen a buscar Lo recibe Chapulín y lo riega todo allá Voy pa' allá, sacato, me quedo en Italia Pa' mono de shopping, que la chapa tan sicaria Culiteta, como debe ser No me gusta tocarla si no te acaba de hacer No hay mujer que me diga que eres el hombre que yo quiero Yo soy agosto, en enero y en febrero Que fluye el efectivo, tal libra desde lina Tipo 3L5 como pina, como pina Que fluye el efectivo, tal libra desde lina Tipo 3L5 como pina, como pina Que lindo suena la corte en Autotun El alfa en RD Tiny con Looney Tum Tum Que lindo suena la corte en Autotun El alfa en RD Tiny con Looney Tum Tum El alfa en RD Tiny con Looney Tum Tum El alfa en RD Tiny con Looney Tum El Alpen R de Tiny con Looney Tum Que lindo sonar la corte en autotune El Alpen R de Tiny con Looney Tum DJ José El Alpen R de Tiny con Looney Tum 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 El Alpen R de Tiny con Looney Tum